Gracias por acompañar este momento tan lindo, la verdad que uno no deja de emocionarse siempre en estas fechas, mucho más en este tiempo o en este año complicado que tuvimos, pero bueno, todo el equipo de ustedes escucharon, toda la gente que colaboró, que participó para este evento, pero también queríamos desde la gestión municipal tratar de terminar el año diferente también, para recargar pilas y renovar la esperanza y de esa manera prepararnos para también superar todos los desafíos que vamos a tener en el próximo año, que tampoco va a ser fácil, pero sí, estoy seguro, y este árbol también habla de eso, de que cuando trabajamos juntos, cuando sumamos esfuerzos, cuando articulamos entre nosotros, cuando nos comprometemos todos con algo, todo es posible, yo creo que esta ciudad de Crespo también el próximo año vamos a estar juntos, esforzándonos, y vamos a superar todas esas dificultades y esos desafíos que seguramente vamos a tener, pero este árbol me llena de esperanza también, yo creo que a ustedes también, a toda la ciudad, y poder terminar este año de la mejor manera, dejando atrás esos momentos difíciles que todos pasamos este año, así que no me queda más que agradecer, agradecer a todos los que colaboraron, todas esas manos solidarias que se sumaron para poder mostrar este árbol que significa muchas cosas, aquí está el trabajo de mucha gente, estos prácticamente 130 fardos de plástico reciclado, que es el plástico reciclado que ustedes, que todos los Crespenses todos los días se paran en sus casas, y que los recolectores de residuos todos los días recolectan, los llevan a una planta de tratamiento, y allí hay muchísima gente que quizá ustedes no conocen, pero están acá, y les quiero agradecer a ellos. Sí, porque ellos trabajan muchísimo todos los días, para tener esa ciudad limpia, para poder hacerla más sustentable, y bueno, y terminan en un fardo compactado, separado, en distintos colores, en la planta de tratamiento se hacen más de 18 productos que se generan del residuo que recolectamos todos los días. Entonces, esta idea de poder hacer nuestro árbol de Navidad, en la Plaza Sarmiento, con el trabajo de todos, porque ese residuo que se recicla todos los días, tiene que ver con la separación que cada uno hace en sus casas. Entonces, me parece que rescatar eso hoy nos llena de esperanza, nos llena de esperanza para todo lo que viene, y decirles que bueno, que en este camino de la Navidad, que lo llamamos así, primero estuvimos en la planta de tratamiento, también, allí, los chicos que trabajan en la planta hicieron su arbolito, lo iluminamos también hace un rato, en ese camino, de regreso también en el acceso de la ciudad, en el pórtico, allí, también hay una ornamentación, que la verdad quedó espectacular, con también el trabajo de muchas personas que colaboraron, y bueno, allí también podremos ir a sacarnos fotos, y bueno, es una ornamentación que recibe a todas las personas que vienen a nuestra ciudad todos los días. En esta pandemia, y en ese tiempo que tuvimos que hacer controles en la ciudad, nos dimos cuenta de toda la gente que entra todos los días, más de 5.000 autos, todos los días vienen a la ciudad. Bueno, es algo que no sabíamos, ahora lo sabemos, y eso también habla de la ciudad que tenemos, que invita a visitarla, que invita a recorrerla, y también tiene que ver con todos nosotros, con todo lo que nos esforzamos para que la ciudad esté linda todos los días. Así que muchas gracias, muchas gracias por ese esfuerzo, y gracias por todo el esfuerzo que vamos a poner en el año que viene. Feliz fiesta, si no nos vemos, y disfrutemos, disfrutemos de este tiempo lindo que nos ha costado. Gracias. Pero este árbol todavía no está completo, le falta algo. Lo vamos a invitar a Darío, que complete esta tarjeta, con un sentimiento, un deseo para su ciudad, y hay disponible para todo, porque este es un árbol participativo, donde toda la ciudad puede participar con su deseo, donde nos piden la tarjetita, lo escribimos y lo ponemos dentro de los cajoncitos. Así también como los frascos de los deseos que han sido realizados en el taller, en el museo por los chicos, el frasquito de los sueños. También podemos hacer en nuestras casas el frasquito con un deseo para su familia, para las familias de Crespo, para la ciudad, y poder colgarlos ahí, hay espacio suficiente. Así toda la ciudad puede estar participando de esta Navidad y de este hermoso árbol. ¡Suscríbete al canal!